Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel, amigos, vamos a hablar en esta ocasión de Chayo Moedano y es que Chayo Moedano le ha dado un buen zasca a su prima, como se suele decir en toda la boca, sí Chayo Moedano ha comentado la noticia de Rocío Flores, esa noticia que todo el mundo no quiere hablar de ella el tabú, la noticia tabú, sobre que va a sentar a la fábrica de la tele en el banquillo para hablar en calidad de investigado pues bien, Rosario Moedano, todos sabemos que tiene cierta afinidad con su prima, o eso nos parecía al menos parece que también está despertando, parece que también está abriendo los ojos y después de que ella también sufriese sus propias carnes todos los desprecios que ha sufrido desde el programa de Sálvame, que lo haya denunciado en muchísimas ocasiones que ella ha dicho lo mal que se ha sentido cuando la han humillado en el programa ha dicho directamente, mientras que unos lo sientan en los banquillos, otros lo sientan a su casa a cenar refiriéndose, claro, está a su prima, a Rocío Carrasco no sabemos qué tal le sentará esta noticia a Rocío Carrasco, lo que sí podemos decir es que le ha dado en toda la boca porque es la verdad ¿cómo puede ser que una madre, que una hija, siente en un banquillo de un juzgado a unas personas resulta que esas mismas personas estén cenando en casa de tu madre? es muy duro, son palabras muy duras, son palabras que verdaderamente solamente lo sabe el que lo pasa pero en fin, así es la vida, así son las cosas, esto es el pan de cada día hay veces que nos encontramos unas cosas, otras que nos encontramos otras en este caso a Rocío le ha tocado luchar, luchar por ella, luchar por su dignidad y luchar por que nadie tenga más que estar retorciéndole en la cara la palabra paliza, paliza, paliza que cuando la escuchamos a la Belén Robesa decirle paliza, paliza, paliza y cuando escuchamos a la Laura Faesa decirle paliza, paliza, paliza se nos ponen los pelos de punta y no es nuestra hija, ¿eh? no es nuestra hija en fin somos nosotros así, pues tenemos que ver todos los colores en esta vida nosotros como ya sabéis en Chony Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario Rosa